Buenas tardes Cinéfilos Colombia, estamos aquí con el actor Miguel Dionisio Ramos de la película El Abrazo a la Serpiente, vamos a dialogar un poco de esa película Cuéntanos por favor de tu personaje Hola, yo interpreto a Manduka Manduka fue un joven que trabajó la cauchería A sus padres lo mataron los caucheros Y entonces llegó Teodor Bormartius, lo recogió para su compañía en el recorrido que iba a hacer Lo que hace Manduka era acompañarlo en todo el recorrido Y una vez se enfermó Teodor Bormartius, entonces Manduka lo que hizo fue llevar donde el Chama, donde Karamakate Pero Karamakate era una persona, era una persona celos limitada en su espacio y eso Y lo que hacía Manduka era darle la alianza, o sea, darle espacio a Bormartius para que se integrara al mundo indígena Entonces, a medida que Manduka iba acompañando a Teodor Bormartius, iba conociendo su trabajo, su propósito, su objetivo Y entonces entendió el pensamiento de los blancos, entendió cuál era su trabajo Y entonces, en esa medida, Manduka le dice a Karamakate que tenemos que cuidar a este hombre, a Teodoro Entonces, Manduka hace esa alianza con el mundo occidental y con el mundo indígena Para preservar la cultura, porque en ese momento, pues, no solamente la pérdida de la cultura Sino la pérdida de las cantidades de vidas que pasaba en la selva Entonces, viendo todas esas problemáticas, toda esa guerra, ese conflicto, esa matanza Manduka se entregó para pedir ayuda de alguna forma a Teodoro ¿Qué conoces de este proceso de la cauchería en la actualidad en el Amazonas? Bueno, actualmente, ya queda la historia Actualmente se conoció que hubo cantidad de masacres Se sacaron cantidad de toneladas de cauchos En ese tiempo, cuando llegaron los colonizadores, los caucheros En esa época, pues, no solamente mataron a los abuelos, sino también a los niños, a las mujeres No solamente el caucho, sino también los animales Los animales que había Perfecto Sabemos que trabajaste en otra producción Cuéntanos cómo fue tu experiencia También, pues, tuve la oportunidad de participar en El origen del pueblo ticuna Que fue dirigido por Gustavo de la Hoz Que cuenta, pues, la cultura ticuna, el origen del pueblo ticuna, la cosmovisión Pues, en esa película tuve la oportunidad de pararme al frente de una cámara De conocer un guión De aprender a recibir las direcciones del director De conocer el trabajo del cine De conocer la vida de un actor Entonces, pues, obviamente la vida de un actor natural Entonces, fue un trabajo Que inicia el reencuentro Con el mundo Con el mundo real Y con el mundo, pues Que ya pasó Perfecto, cuéntanos cómo fue el manejo que Ciro te dio en la dirección de actores Pues, Ciro fue muy cuidadoso Con el término de la imposición Ciro en ningún momento Nos imponía las reglas Nos imponía cómo tocaba actuar No, sino solamente el trabajo de Ciro fue una dirección Nos corregía algunas partecitas Entonces, Ciro fue una persona Que respetaba nuestra naturalidad Respetaba nuestra forma de hacer las cosas Pero al mismo tiempo nos corregía algunas cosas Entonces, en esa medida Ciro nos permite Nos permite a nosotros Acceder más al mundo del personaje Cuéntanos, por favor En tu cultura ¿Qué es ese significado de ese abrazo que se le da a otra persona? El abrazo es Es el cariño El respeto El pensamiento comunitario Es sentir El sentimiento es ser El ser El ser otro Respetar el otro Respetar el otro mundo Respetar a sí mismo Entonces, el abrazo es un Es Significa El amor a la vida misma de uno Gracias Por último Danos un mensaje A los cinéfilos de Colombia Para respetar ese pulmón del mundo Para que sigamos conservando Y sigamos revitalizando esa cultura que existe en el Amazonas Invito a toda la gente A toda la población A los niños A los jóvenes A los abuelos A las mujeres A diferentes grupos sociales A seguir respetando la vida misma de uno Las diferentes prácticas culturales Las diferencias Y con ese respeto podemos llegar a A ser más unidos A tener, digamos, ese pensamiento comunitario Invito también a que Sigamos preservando Lo poquito Lo poquito que tenemos de la naturaleza En el Amazonas Pues en el Amazonas Hay muchas cosas bonitas Como las plantas El río Que está, digamos Que nos siga dando Pues muchas cosas Como el pescado Y otros alimentos Entonces los invito a seguir Cuidando Protegiendo Y los invito a que Nos unamos A partir pues de De esta película El abrazo de la serpiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!